Bienvenidos a un programa más de Algarabía TV. Y por favor vayan a la cocina y saquen su tequila, su whisky, su brandy, su mezcal, su vino o su cerveza, porque vamos a hablar de escritores que aman el alcohol o borrachos con problemas de escritura. Exactamente, por eso me pusieron a mí aquí al centro, a ver si doy cátedra, de lo cual no sé mucho. Pero luz bajita, echamos el coto. No se vayan. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este programa de Algarabía TV, que va a estar súper interesante porque no necesariamente vamos a hacer una apología del alcohol, sino lo más bonito es hablar de los escritores. Ay, pero sí, también la apología del alcohol. Y vamos a tener este libro que vea, por favor. Que es una joyita. Que es una joyita, que es un libro que no tiene buen nombre, creo que el nombre no es el mejor. Se lo debe llamar alcohol. Pues sí, pero... Porque es destilado, son todos los destilados, excepto tequila y mezcal. Habla Fernando de todo alcohol porque ninguna gran historia ha comenzado comiendo una ensalada, dices aquí. Sí, lo pueden comprar ya en algarabiashop.com, algarabiashop.com o en algarabiashop.com, váyanse a la tienda y ahí lo pueden comprar. Tenemos todavía varios de estos libros, son una joya, son para regalo, los pueden tener en el buro de su casa, en fin, es una joya. Y el autor es aquí, Fernando, pero pues hoy no vamos a hablar de este libro, vamos a hablar más bien de escritores. Es que en este libro hay una lista extensa que hicimos de artistas con las venas marinadas, pero además este tema como que siempre es recurrente, estamos viendo ahí un pedacito de la portada de la revista número 53, que fue cuando escribimos este artículo de escritores borrachos con problemas de escritura, que pues por supuesto habla de los más famosos que escribieron. Escribieron, que escribían bajo el efecto del alcohol, no todos los escritores que tienen este... No, chupan, pero no cuando están escribiendo. Chupan, pero no cuando están escribiendo. René Aviles, Fabiola, por cierto, que es el que te escribió el prólogo, desde aquí que él escribía, que le decía Silvestre, no Silvestre, Revueltas, ¿cómo se llama? José José. José Revueltas, que había que escribir deportivamente en su ciclo. Pues sí, lo que pasa... Bueno, siga. No, nada más quería preguntarle una cosa, quiero preguntarte una cosa, es una cosa que es importante. Estos borrachos con problemas de escritura, no necesariamente todos murieron de eso, o no necesariamente les conocían por eso. No, 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 para nada. Este, a veces atropellados por un camión porque iban borrachos, pero... No, aquí lo que dice el artículo y algo que dice el libro es si estos escritores, desde la antigüedad, se tenían que meter algo para poder escribir. Si tomar alguna droga o alcohol es suficiente para que te lleguen las musas, si es necesario o no, yo por ejemplo escribo, yo soy más borracho que escritor, yo no soy escritor. Pero escribes. Bueno, escribo, pero yo tomo, o sea, puedo escribir tomando o sin tomar. Pero quizás tú puedes escribir, Pedro. No, no, Pedro no. Una cosa es acompañarte dos cervecitas y luego ya... O todos los poetas malditos, no, que ellos sí insistían en que se tenía que, por medio de alguna sustancia, el cuerpo y tu mente darle un empujoncino. El lada verde. El lada verde, el ajenjo, no, para poder sacar sus sentimientos y su maestría o lo que tú quieras, no. Y hay otros que no, que dicen, si son chupadores, por ejemplo, pero no escriben cuando están tomando. Es que, fíjate que hay una cosa interesante. Yo creo que tomado, o sea, realmente el alcohol, aunque sí definible y tal, no creo que te dé, o sea, el performance que te da es muy bajo. O sea, al final de cuentas, yo cuando me paso de copas, me dan ganas de dormirme. O sea, no paso a ningún stage genial para nada. Yo creo que nadie pasa... Nadie, yo que nadie. Con el alcohol, no. Viene la parte como de amnesia que ni te acuerdas que tú estuviste diciendo... Estos escritores que suelen beber, ¿no? Y que son la mayoría de los escritores, porque también cuando decimos, tratamos de poner en abstemios, escritores abstemios, encontramos cuatro. O sea, Borges, que nada más tomaba vino, ¿no? Y no cuando escribía. O sea, muy raro, ¿no? Muy raro. Y puede ser que lo escribieran en la cruda, porque la cruda sí te da un bajón de depresión y ahí puedes sacar toda tu angustia existencial. Bueno, decía, o sea, Malcolm Lowry es como el típico que tomaba mezcal en exceso, lo hacía alucinar, lo hacía verse, perderse. Y, por supuesto, en la parte de la cruda... La resaca. En la resaca, era cuando escribía con frenesí y angustiado y todo, tanto que dejaba el manuscrito a la mitad para irse a beber nuevamente. A mí me contaba una anécdota de Larry, un cuate que trabajaba en el Fondo de Cultura y que lo había conocido, él vivía en Cuernavaca, Malcolm Lowry, que se levantaba en la mañana y tomaba jugo de naranja, pero para quitarse la temblorina, le echaba una, ya sabes, como unas gotitas de ginebra. Y de repente, el segundo jugo de naranja ya era jugo de naranja más ginebra. Luego a la siguiente era medio, medio, y luego ya era pura ginebra hasta volverla, ahora sí que hay que la conectar. Ajá, sí, exactamente. O sea, yo creo que el ejemplo, claro, Hemingway también, ¿eh? Hemingway era muy, muy borracho. Bueno, tomaba todo el día. Pero no murió de eso, se suicidó. Eso en parte lo exonera. Eso en parte lo exonera, dice Borges. Ajá. Hay una anécdota muy bonita que tú te la sabes mejor de Edgar Anampo, que todo el mundo dice que era hemborrachales. No es cierto. No, yo creo que se intoxicó. No, dicen que era alérgico al alcohol. Alérgico al alcohol. Que dicen también, las personas que pertenecen al grupo de AA dicen que el alcohol es una alergia y una obsesión y que la gente es alérgica. Yo que no se ha podido comprobar eso. Pero en el caso de él, sí se intoxicaba, se intoxicaba, le quedaba una reacción. Y él fue a Boston, ¿no? Y se quedó en un, ahí en un, él era de Baltimore. Y fue a Boston y se quedó en una banca y ahí lo encontraron muerto a los 48 años. Intoxicado. Dicen que por dos copas que se tomó o una copa que se tomó. O no sé. Bueno, pues yo creo que sí, por ejemplo, el vino, sí, los taninos sí pueden producir cierta reacción alérgica, ¿no? Que te cae más mal. O sea, yo me tomo dos copas de vino y es de cuando me tomé tres botellas de mezcal, o sea, gateo. Hay gente que produce alcohol. Creo que es lo que le pasaba a Po. No es que fuera alérgico, sino que él produce... Que te produce una, ajá, sí. Te produce tu propio alcohol. Y sigues produciendo, sigues produciendo. Y sigues produciendo alcohol hasta que te intoxicas como si hubieras bebido en la boda de Pilar. Hay una película así con Kim Basinger que ella... Ella es alérgica. Ella es alérgica y le da unos chocolatitos y pasan una noche que acá con la boda. Oye, pero a ver, volviendo a los escritores, ahorita vas a hablar de cuáles son los más... Sí, yo aquí tengo la lista del libro. Pero hay una anécdota que me va a gustar en Victoria de Stephen King. Ay, bueno, es que esa es buenísima. Está aquí también en este libro. Está en una entrevista y le está contando qué escribe, qué es intelectual, qué los artículos... Era con el doctor, ¿no? Ajá. Y entonces dice, oiga, ¿y usted es bebé, maestro? Le acabo de decir que soy escritor, qué parte no entendió. Y yo creo que todos los escritores sí dicen eso. Por lo menos los que están en esta lista, que es larga. Alexander Popa, Chumacero. Vamos a un corte y ahorita nos las leemos todas. Mirar al cielo puede ser uno de los espectáculos más impresionantes. La luna y las estrellas ya nos fascinan cada noche, pero no son las únicas maravillas que podemos encontrar. Los cometas son objetos celestes que además hermosos son poco frecuentes. Están hechos de hielo, polvo y roca. Los hay de diferentes tamaños y giran alrededor del sol. Cuando están demasiado cerca de él, su hielo se evapora y se convierte en gas. Este gas se convierte en plasma y eso es lo que nosotros vemos como la cola del cometa. Un cometa puede tardar más de 200 años terrestres en dar una vuelta al sol. Es por eso que no los vemos muy seguido. Algarabía, nos hicimos de palabras y las pusimos en todos lados. Ya de regreso aquí en Algarabía TV. Y justamente nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el alcohol es tan maravilloso? Es una cosa genial, pero ¿por qué hay ciertas personas que abusan de él? Sobre todo ciertas profesiones. Porque tú que hablas tanto de pintores, Victoria y tal, no veo que haya tantos pintores alcohólicos. Polo, que era el que hablabas el otro día, eres alcohólico. Pero no había tantos alcohólicos. En cambio, en el rollo de la escritura hay muchos más. Sí, los pintores eran igual de alcohólicos. No son muy famosos por ser alcohólicos, pero sí totalmente. O sea, lo que departían en los cafés, la vida bohemia. Pues sí, estás ahí, ¿no? Es arte. Yo soy abogado y beisbolista, entonces no me quedaba, no pude hacerme. No encontrar con quién hacer esa tertulia, ¿verdad? Sí, sí es diferente. Sí, dice Keith Liamis que, ahora que estás hablando del alcohol, que él supone que el inicio de la fermentación del alcohol se dio en varias partes del mundo al mismo tiempo, igual que el descubrimiento del fuego. ¿La fermentación o la destilación? No, la fermentación. Sí, la antigüedad, el vino y la cerveza, ¿no? Igual que el fuego. Y William Faulkner dice que la civilización, o decía, empieza con la destilación. O sea, sí es un paso cultural muy grande del ser humano. Muy importante. Muy importante. ¿No se ibas a decir las...? No, pero te iba a preguntar una cosa. Que si la destilación que llegó a México, por ejemplo, en México no había mezcal antes de... Que no les digan eso. Era una especie de destilación donde hacían una especie de mezcal. Sí, hacían una especie de por la piedra, pero no es un alambique. No es un alambique. Hace que la gente, digamos, esa destilación logró que se pudieran hacer, digamos, una serie de bebidas de cualquier cosa en todo el mundo. Sí, por supuesto. Y que países, sobre todo los nórdicos, es donde la gente más bebe. Aquí mencionan a Lord Byron, mencionan, o sea, todo lo que es... O sea, de Inglaterra para arriba, Rusia, todos los países de frío, Pues el alcohol es una... El alcohol y en el siglo XVIII bebían desde los niños, porque las condiciones del agua potable eran deplorables. Entonces, era la bebida de uso, el vino. Entonces, había problemas de alcoholismo desde niños, adolescentes. Sí, pasa en Rusia, en Polonia, en ciertos lugares. En los fríos extremos que tienen los niños salir a la escuela, pues les dan media copita de... Sí, de mañacos. O de bosca. A ver, no, para que lleguen sanitos a la escuela. Aquí les dan su coca. No manches. Yo tuve un maestro de arte de textil, polaco, en una reunión que hubo, para que veas cómo así los pintores, son súper borrachos. Acabaron, amanecieron 44 botellas de caguamas, luego como seis de Bacardí y dos de vodka. Y decía, ¿quién tomó vodka? No, pues yo no, yo no, yo no sé qué. Y yo me las tomé. Y yo me las tomé. Y yo le dije, Irec solito, el polaco, se tomó dos botellas de vodka esa noche. Porque no había más. Porque no había más. Yo creo que dijo, con dos tengo. Con dos me regreso fresco. A ver, ¿cuáles son los borrachos con problemas de escritura? Ah, sí, vamos a pasar la lista. Alexander Pope, Alichu Macero, Andrés Enestrosa, Bram Stoker, Charles Butler, Charles Burkowski, Christopher Hitchens, Delmore Schwartz, Edgar Allan Poe, Edgar Degas, Edmund Wilson. ¿Ya ves, Edgar Degas? Ahí está. Edmund Wilson, Eduard Mané, Ernest Hemingway, Eugene O'Neill, Scott Fitzgerald, Félix López de Vega, Fyodor Dostoyevsky, Francisco de Quevedo, François Rabelé, Frédéric Nischte. Rabelé, nada más quiero interrumpir, Rabelé, y lo mencionan aquí Carlos Miranda, autor de, por favor, le mando un saludo enorme, donde está viendo. Rabelé era también esa cosa de glotonería, de tomar vino, que lo que obviamente es su gargantúa y pantagruel se ve claramente. Nos quedamos en H. L. McKen, Herman Melville, Igor Stravinsky, Jack Kerouac, Jack London, John Steinbeck, todos. Juan José Arriola, Juan Rulfo, José Revueltas, Ludwig van Beethoven. Lo que Juan Rulfo al final ya no tomaba, ¿verdad? No sé. No sé. No me sé muy bien su biografía. Mark Twain, luego le preguntamos a nuestro amigo Pablo, su hijo, Mark Twain, Mary Shelley, Caravaggio, que era tremendo, Norman Mailer, Pablo Picasso, Paul Gauguin, Raymond Carver, Robert Louis Stevenson, Samuel Coltrich, Sherwood Anderson, Sinclair Lewis, Silvestre Revueltas, Stephen King, Tennessee Williams, Theodore Rodke, Thomas De Quincey, Truman Capote, Walter Scott, Wilkie Collins y William S. Burroughs y Wolfgang Amadeus Mozart. Obviamente te faltaron. ¿Mozart tomaba? Me faltaron. Sí. Pero fíjense, en México nada más. O sea, ya pusieron a Rulfo Arriola, a Lichu Macero. Cuéntame alguna anécdota de don Lichu Macero, por favor. Bueno, lo que pasa es que nuestro cuate Jorge F. Hernández trabajaba con el maestro Ali en el Fondo de Cultura Económica. Ajá. Y a los dos les gustaba ver como, bueno, a Jorge todavía. Bueno, a Jorge más comer que beber, pero bueno. Este, ya grababan unas guarapetas los sábados y llegaban tardísimo ya. Y la esposa de Jorge Fernández un domingo le dijo, mira, ya me vale madres que te vayas de peda con sus cuates los sábados. Pero a mí lo que me preocupa, y si es una bronca, es que el que te trae a la casa es el maestro Ali. Todavía no es colímetro. Un día se van a por él. Don Lichu es el que decía, vamos echando la primera para no beber con la panza vacía. Exactamente, vámonos echando la primera para no beber con la panza vacía, grande, entre otras. Se la pasaba en unas cantinas del centro cuando trabajaba. Ah, no, pero también le decía René, porque era muy amigo de René y fue maestro también de nuestro consejero, de David Gutiérrez, que sus oficinas estaban en la parte de arriba del Sunburns de los Azulejos. Y entonces a las 12 en punto ya estaba abajo en el Sunburns y echándose la primera y subía y bajaba, ¿no? Yo voy a llegar a los demás. Después de comer, ya no regreso. Oye, pero yo tengo una cápsula, ¿no? Tú tienes una cápsula interesantísima, interesantísima, porque ahora sí, ahora sí creo que sí va a ser verdad, porque nos va a dar la receta del Negroni y del Buñueloni. Pues el efecto Fernando hoy sí le atinó por primera vez, porque voy a dar la receta del Negroni. Negroni es un cóctel italiano y ustedes van a agarrar una onza, dos, tres, las que quieran, pero las cantidades son las mismas, una onza de sinsano, una que es vermut amargo, una onza de campari y una onza de ginebra. Las van a colocar en su coctelera, le van a poner un hielo, y luego en un vaso con una rajita de naranja o un twist de naranja, van a echarla con hielos en un old fashion y se lo van a tomar. Pero Buñuel, el gran Luis Buñuel, tiene una variación y es exactamente idéntica, pero en lugar de campari usamos amargo de angostura. Sinsano, una onza, amargo de angostura, una onza, ginebra y misma dosis, mismo método. Vamos a un corte y volvemos. Estamos hablando aquí de alcohol y pueden creer que tenemos café en nuestras tazas, o sea, no puede ser. Tendría que ser haber sido café con piquete, pero aquí nadie se acomodió de nosotros, ni los de atrás, ni Kilo, ni Nicolán. Es que hay que hacer el programa deportivamente. Deportivamente. Para aflaciar a José Revuelta. Para aflaciar a José Revuelta. Oye, hablando de este tema, es que dice Carlos Miranda que antes, en la Edad Media o así, a nadie le importaba si el escritor escribía o no escribía, que era un programa de su propia privada. Perdón, si tomaba o no tomaba, que se escribiera así. Pero, ¿cómo y qué lo hacía? Y si lo hacían bajo el influjo del opio, porque aquí hablamos de, habla de esta gran obra de Tucker Light, que es este, bajo el influjo de los opiáceos, que obviamente, pues sí tiene que ver con que el opio te vuelve loco, ahí sí ya puedes hacerlo. Y este, Tomás de Quincy, Y Coleridge con su Kublai Khan, ¿no? Que pues obviamente tenía que ver con cosas como el opio, que ya te cambian, y ya te hacen alucinar, es otra cosa. Esa es peor que la gente. Pero el alcohol, pues el alcohol no te hace alucinar. Entonces, ¿qué pasaba con los escritores que escribían? No, yo creo que se hace en un estado, este, como de apendejamiento, como de tranquilidad, sin emborracharte, como Comfort Relum, de Pink Floyd, ¿no? Confortablemente. Ajá. Como la película que te conté, que está en Netflix, si no has visto, que se llama Druk. No, no lo he visto. Que habla, es de una marca que hace un experimento, que tiene que tener siempre el 5% de alcohol, sin pasarse. Sin pasarse. Sin pasarse. El asunto, sí tiene mucho que ver con el, esto, el alcohol es social. Entonces, desde que empezó como la época del artista independiente, que ya no tenía un patrón, etcétera, y que empieza a socializar con sus iguales, con sus pares, para crear movimientos, etcétera, pues siempre es el, ¿no? el lubricante social. Es el lubricante social. Entonces, de alguna manera, eso hace que por gremio, se juntan a lo mismo. Yo creo que los escritores, en Tertulia, se juntan a hablar y a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. Entonces, un poeta. O un poeta. Ajá. Entonces, yo creo que de ahí, de ahí viene esta necesidad. Puede ser, puede ser. Mira, yo tengo, compré en el libro, esta es traducción mía, porque, hijo, la traducción de, estaba. ¿Qué te encontraste? ¿Está horrible? The Lost Weekend, Día sin Huella, de Billy Wilder. Gran película. Y le preguntan a Don Bierman, que es el, el actor es, Ray, este, Milan, que por qué, esa necesidad. Y dice, me encoge el hígado, ¿verdad, Nat? Encurte mis rillones, sí. Pero, ¿qué le hace a la mente? Arroja el lastre por la borda para que el globo pueda remontar. De repente estoy sobre los demás. Soy competente. Camino en la cuerda floja sobre las cataratas del Niágara. Soy uno de los grandes. Soy Miguel Ángel moldeando la barba de Moisés. Soy Van Gogh pintando luz de sol pura. Soy Horowitz tocando el concierto emperador. Soy John Barrymore, antes de que el cine lo ahorcara. Soy Jesse James y sus dos hermanos, los tres juntos. Soy William Shakespeare. Y ya no existe la tercera avenida. Ahora es el Nilo. Es el Nilo Nat. Y abajo se mueve la barca de Cleopatra. Qué cosa bonita. Qué cosa bonita. Y eso lo escribió Wilder, o quién sabe quién es el libro del guión. No sé quién es el guión. No sé quién es el guión. Oye, pero fíjate que justamente ahorita que dijiste eso, vas a contar una historia también y que la cuentes ahí de W.C. Fields, ¿no? W.C. Fields era un cómico de los años 30 del siglo pasado que tenía su sketch de un borracho. Él no era, tomaba, pero no era, pero con el paso del tiempo se fue volviendo tan famoso que fue, empezó a tomar más y más y más con su sketch hasta que murió de... De alcoholismo. De cirrosis, sí. De cirrosis, sí. De cirrosis, W.C. Fields. Ajá, fíjate que Luis Buñuel era otro de los grandes bebedores. Le gustaba tanto la bebida que cuando llegaba alguien a visitarlo y le pedía un café, se enojaba. Sí. Yo también me pasó una vez con usted. No me va a acompañar con algo. Y tenía ahí esa casa de Félix Cuevas, que ahora es el museo, que no sé si van a volver a abrir ahora después de la pandemia, el museo de Luis Buñuel, casa-museo. Tenía allí en la entrada esas casas enormes, con esos 50 de la Coronel Valle, tenía en la entrada un despacho y ahí tenía su servivar y tal, ¿no? Entonces él no aguantaba. Y diarios decía, tragos diferentes. Él no era borracho, era bebedor. Bebedor, habría que decir. Es que habría que decir, bueno, aquí en el prólogo que dice, una cosa es ser borracho como es de socialismo, y otra cosa es ser alcohólico, tener un problema ya con la bebida, que te da una adicción, que te hace mal funcionar personalmente e incluir o afectar a los demás, que son problemas diferentes. Entonces, pues cuando lo puedes controlar o es... No, le agarras el gusto, como Renato le educo, es social, o incluso tú puedes tomar solo en tu casa, pero con ese gusto que tenía, no dándole gusto a la vida. Pero no para perder, o sea, por ejemplo, mencionamos a Lori, Lori tenía un problema de alcoholismo, murió de eso, ¿no? Impresionante. De contrabajos y terminó... Y Bukowski igual. Bukowski igual daba conferencias con un refrigerador ahí, y estaba hablando, se la tomaba... Pero por ejemplo, Christopher Hitchens, que también lo mencionaste, no murió de eso, murió del corazón, de otra cosa, y era un tipo, un bebedor, Ricky Gervais es un bebedor. No, W.C. Fields, que ya no acabamos de decir, porque nos queda muy tiempo, pero tiene dos frases maravillosas, tiene muchas más, pero decía, ¿quién fue el hijo de la chingada que le quitó el corcho a mi desayuno? Y decía que no bebía agua porque los peces fornican en ella. Y voy a decir una más que me fascina, dice, yo recuerdo todavía aquel expedición de safari, en donde algún idiota olvidó el sacacocho, si tuvimos que sobrevivir varios días a pura comida y agua. Sí, de la chinga, de la fregada. Bueno, vas a tu cápsula, Fer. A la cápsula, a la cápsula, el mago de Oz, el mago de Oz, escrito por este Frank Baum, en el año 1900. No sabía. La primera representación fue ahí por 1902, y cuenta la historia que él, desesperado por no saber qué nombre ponerle al mago, caminaba por su despacho, ¿no? ¿Qué nombre le pongo al mago, al mago, al mago? Y de repente se quedó viendo los archiveros y vio que el primero era de la A a la G, de la N, el segundo de la N, este... Los tomos. Los tomos, y el último archivero de la O a la Z. Y dijo... ¡Ay, qué bonito! Oz, Oz. Y, bueno, más memorable no puede ser, y más significativo no puede ser. Así, la tierra de Oz, porque venían de Oz. De Wizard of Oz. Adiós, Oces, van a ser. Si hubiera estado borracho, no se hubiera dado cuenta. Chupen o no chupen, la vida se acaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!